Oye... 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 Ollad jaraó ya está, ya está. Ya está, ya está. Ollad, lo 30. fío pendejo Feibuca! Allá tiene una especie Y ahí lo saca para... Es un motorista mismo o? Graja, Clarito. Es un modelo? No, 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 no. Oye, si no, para chino, mongol. Mire la Pachino, el viejo, para hueva, cómo te voy a tirar para el cajito en una sala de ahí. Ah, no. ¿Estás loco este hombre? Oye, mire, y estoy tirando. Y no tiene loco. ¡Avancha el tío de acá! Sí, oh, puta, ahí se cobró. ¡Vamos a sacar! ¡Vamos! 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 No hay un gato. ¡No hay un gato! Cómo no te pierdan Oh, no le pones Yo te pones No, no te pierdan ¿Va? No te pierdan No te pierdan Oh, escucha, ¿cómo te pierdan? Oh, no No te pierdan 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 Oh, y ahora como lo que estoy hablando no sabe oye Lovito no está escuchando la cámara voy a tener que ir a los torres ahí oh oye gara o ya la moterita bajando aaaaw carajo ¿Ya vamos a bajar? Yo me voy con Gabriel para acá Mañana Oye, ¿son de dónde viven? ¿Acá en la esquina? ¿No son de dónde viven? Ah, ya, ¿verdad? Es negro, ¿no? Es lo mismo, huevado ¿Qué? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Hay bolitos? ¿Qué? ¿Un modelo? Ah, tiene que ser el de nuevo acá ¡Oh, muchachos! ¡No voy a patrice! ¡Vamos, vamos! ¡No voy a patrice! ¡Nos van a robar los celulares! ¡No le puedo estar con un carecudo! ¡Eso es todo! ¡Oye! ¡Voy a ver! Pero ese es porque no tiene feo así No, el mío también tiene feo, pero acá adentro Pero no tiene acá ¿Cuánta hace perrector? ¿No sabe? Mi frío me lo regaló Mi frío me lo regaló ¡No hay que ser! ¡Oh, ya, ya no! ¿Qué está, batería? ¡Oh, ya no! ¡No te vayas por aquí! ¡No te vayas por aquí! ¡No te vayas por aquí! ¿Vas a decirme los videos? ¿Vas a decirme tus videos? Yo estoy bajo. Los guerreros están en mi barrio bajo. Vamos para la cancha, pib. Oye, a ver, te van a bajar. O, o bájame de esquina, pib. O, bájame de esquina, pib. O, eso no quiere, está que cate, eh. Ah, espera, espera, baja. Espera, espera, espera. A ver. La, mané. ¡Suéltale, mañuel! Va, 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 va. A ver.